Dice Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13 Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto Y ahí fue tentado por Satanás durante 40 días Estaba entre las fieras y los ángeles le servían Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor Recientemente hemos iniciado el estudio de este Evangelio de Marcos Y usted puede notar que todavía nos encontramos en el capítulo número 1 Donde se nos ha narrado el ministerio de Juan el Bautista Luego el bautismo del Señor Jesús que fue el tema que tocamos en la última ocasión Y ahora corresponde ver la tentación del Señor Jesús en el desierto Este relato es hermano bastante importante porque nos habla De la necesidad que el Señor Jesús tuvo De poder reflexionar y meditar sobre su misión Ahora que al ser bautizado recuerde que Dios le había hablado Y lo que Dios le dijo al Señor Jesús fue Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia El escuchar esas palabras produjo en el Señor Jesús Una nueva dimensión acerca de cuál era su identidad Pero no solamente se produjo eso en el bautismo Sino que también se nos narra que el Espíritu Santo vino sobre él Y él lo vio de manera corporal como de una paloma Pero el hecho es que se trataba del Espíritu Santo Que estaba descendiendo sobre el Señor Al descender el Espíritu Santo Este vino para tomar control y dirigir la vida del Señor Jesús Como se puede anotar de manera inmediata en este versículo 12 Cuando dice enseguida El Espíritu lo impulsó a ir al desierto Pero note como ahora el Espíritu Toma un control de la vida del Señor Jesús Y lo dirige pero lo dirige No hermanos como a veces nosotros decimos Yo tengo un sentir de tal cosa O a veces decimos yo creo Que quizá lo que el Señor quiere de mí Está lo cual asunto En el caso del Espíritu Santo Guiando al Señor Jesús En una dirección mucho más firme Mucho más fuerte Mucho más directiva Porque razón Porque la palabra griega que ahí se utiliza Y que acá se ha traducido El Espíritu lo impulsó Esa palabra Esa palabra Esa palabra Esa palabra que vamos a seguir encontrando en este Evangelio Pero fíjese que interesante Para referirse A la expulsión a la expulsión de demonios Entonces La palabra griega lo que está diciendo Es que el Espíritu llevó al Señor Pero con esa fuerza De ese verbo hebreo que es Perdón verbo griego Que es el que se usa Para referirse a la acción Del mismo Espíritu de Dios Para echar fuera un demonio Y usted sabe que echar fuera un demonio No es un sentir No es que los espíritus inmundos digan Yo tengo un sentir Que quizás el Señor quiere que yo salga de este ser humano Los demonios no dicen Quizá con todo esto el Señor me quiere indicar Que yo tengo que salir fuera de esta persona Es hermanos Una acción poderosa del Espíritu En la expulsión de demonios Es el poder del Espíritu Santo Ahí sigue obligando al demonio a salir fuera Ese, ese mismo verbo que describe esa acción Es el que se está utilizando acá Y que se ha traducido Para impulsar al Señor a ir al desierto Dice que en las traducciones en inglés Eso es más fácil de entender Porque echar fuera un demonio Echar fuera un demonio en inglés Se dice cast out Cast out es echar fuera un demonio Pero en inglés Este pasaje Cuando habla de que El Espíritu Santo Impulsó al Señor al desierto Lo que dice en el inglés es que El Espíritu Cast out Al Señor al desierto La misma palabra Que es lo que ocurre en el griego Y fíjense que así fue como yo me di cuenta Porque me llamó la atención O sea yo ya sabía Que en la Biblia en inglés Echar fuera demonios es cast out Un demonio Y me impresionó Cuando yo voy leyendo acá Y dice que el Espíritu Santo Cast out al Señor Al desierto Y bueno pero si es la misma palabra Y eso fue lo que ya me inquieto Para ir a ver Como dice En el original En el griego Y es la misma palabra Es el mismo verbo Decir la traducción en inglés Por ser el inglés como es Un inglés de Mucho menos florido Con mucho menos Léxico Que el que tiene el español Utiliza la misma expresión Porque en el griego Es la misma expresión Entonces de que estamos hablando Estamos hablando Que el Espíritu Santo No fue algo así como Como una influencia Y que el Señor dijo Yo siento que el Espíritu Quizá quiere que vaya por acá No fue algo Que el Espíritu le tomó Pero con firmeza Y él estaba siendo guiado Por el Espíritu Él sabía Él estaba consciente Que el Espíritu Santo Le llevaba No nos debe extrañar Hermanos O sea Primero No tenemos que pensar Que el Señor Estaba siendo llevado A la fuerza Obligado por el Espíritu No Él no iba a la fuerza Y segundo No nos debe extrañar Esa idea Que el Espíritu A veces actúa De una manera Así Con fuerza Porque hay pasajes Que nos enseñan eso Quizá lo más Emblemático En cuanto a esto Es cuando En el libro De los hechos Se narra De Felipe Allá en el capítulo 8 Que Después de haber Anunciado El Evangelio El Eunuco Etíope Dice que El Espíritu Santo El Espíritu Dice que Tomó A Felipe Y lo trasladó El cual Se encontró En la ciudad De Azoto Donde continuó Predicando El Evangelio Pero note Esa es una acción Uno podría decir Fuerte Del Espíritu Porque el Espíritu Lo agarra Lo lleva por los aires Y lo traslada A otro lugar Esa es una acción Muy fuerte Porque está llevando A la persona Por los aires Y aparece En otro lugar El Espíritu Puede Actuar Así de esa manera Y así fue Como actuó En el Señor Jesús Ahora Dice que El Espíritu Lo impulsó A ir al desierto Si un hermano Es cuidadoso En la lectura De la Biblia O de este Evangelio Y uno va llevando A la secuencia Del relato Uno comienza A descubrir Cosas interesantes Como por ejemplo ¿A dónde Bautizaba Juan? Vea el versículo Cuatro Se presentó Juan Bautizando En el desierto Y luego En el versículo Nueve Dice que Llegó Jesús de Nazaret Y fue bautizado Por Juan En el Jordán ¿A dónde Había llegado El Señor? Al desierto Y el ser Bautizado Dice que Enseguida El Espíritu Lo impulsó A ir al desierto ¿Cómo es que Lo impulsa A ir al desierto? Si estaba En el desierto Como le digo Son cosas Que cuando uno Lee así De pasada O porque Usted se ha propuesto Leer un capítulo Diario de la Biblia Y no lee Rapidito Porque quiere Ir a hacer Otra cosa Uno no se da Cuenta de eso Pero cuando Ya se toma Conciencia Uno comienza A ver eso Y por qué No Si Jesús Estaba en el desierto Si había llegado Al desierto Porque el Espíritu Lo impulsa Al desierto Y no estaba En el desierto Eso Es bien importante Porque nos Está enseñando Algo Y es Cómo Es que Los evangelistas Redactaron Sus evangelios Que no es Que ellos Hicieron Y escribieron Digamos La vida Del Señor Jesús Y así Fue como Sucedieron Las cosas Recuerde Que Marcos Lo hemos Dicho Cuando iniciamos El estudio De este evangelio Este fue El primer evangelio Que se escribió Algunos Dicen que fue En el año 59 Otros En el año 60 Pero no Hay mucha Diferencia Entre 59 El año 59 Y el año 60 Prácticamente Un año Es bastante Certero Cuando se Escribió El evangelio Pero que Significa Eso Que habían Pasado Ya 30 Años Del ministerio Del Señor Jesús Y Perdón Durante Esos 30 Años No había Escrito Un evangelio Porque este Es el primero Que se Escribe Entonces Que era Lo que Tenía La gente Tradición Oral Pero no Había Ninguna Persona Que Se hubiera Aprendido De memoria Todo lo que Jesús había Dicho Todo lo que Jesús había Hablado Todos los lugares Donde Él había Estado Cada persona Recordaba Cosas Diferentes Entonces Alguien Podía Decir Yo Recuerdo Esta Parábola Que Jesús Contó Y contaba Una parábola Que puede Ser Por ejemplo La parábola De gran Precio Entonces Esa persona La contaba Otros La oían Y se Convertía En una Tradición Oral Que se La seguían Contando De persona En persona Entonces Allí Había Ya Esa Historia O Esa Parábola Otro Recordaba La ocasión Cuando el Señor Multiplicó Los panes Y los peces Y el contaba Eso Estábamos En un lugar Y se Hizo Tarde Y el Señor Tomó Panes Y peces Lo multiplicó Y nos dio De comer A todos Y ahí Había Otra Tradición Oral Que se Iba Transmitiendo Y así Había Una tradición Oral Del ministerio De Juan Había Una tradición Oral Del ministerio De Juan Bautizando A Jesús Había Una tradición Oral De La tentación Del Señor En el desierto Que es lo que Estamos viendo Ahora Pero note Hay una gran Diferencia Entre el relato De la tentación Que Marco Nos está presentando Y el relato De la misma Tentación Que hace Mateo Y que hace Lucas Que fueron Escritos Más tarde Más o menos Entre 20 A 30 Años Después Que estaba Escrito El evangelio De Marcos Ya ellos Ya amplían El tema De la tentación Porque Incluso Describen Cuáles fueron Esas tentaciones Que fueron Tres Pero usted puede Ver que En el relato Original No existía Esa tradición De cómo Había sido Tentado Jesús Simplemente Dice acá Lo llevó El espíritu Al desierto Y ahí fue Tentado Por Satanás Punto Tentado Durante 40 días No se menciona El tema Que El Señor Que tipo De tentación Fue El que tuvo Pero hay algo Otra diferencia También Y es que Usted sabe Que Los otros evangelistas Hablan Del ayuno Que el Señor Que dice Que fueron 40 días En que No comió Al final De los cuales Tuvo sed Perdón Tuvo hambre Pero vea Aquí el relato Usted De Marcos No se hace Ninguna mención De ayuno Eran diversas Tradiciones Entonces Que ocurría Que cuando llegó El momento De redactar Los evangelios Cuando las personas Que lo redactaron Que tenían ellos Una gran cantidad De tradiciones Orales Se cree Que también Algunas de esas Tradiciones Ya habían sido Escritas Pero como Relatos Sueltos Más adelante No estoy seguro Si es el capítulo Cinco Correcto Es el capítulo Cinco La liberación De Del endemoniado De Gerasa Cuando lleguemos Ahí Usted verá Como Ese capítulo De Marcos Fue redactado Sobre la base De otra fuente Que ellos tenían Escrita No era oral Era escrita Y vamos a ver Las evidencias Ahí están Había ya ciertos Relatos Escritos Pero eran así Relatos sueltos De que sucedía Que cuando Los que redactaron El evangelio De Marcos Decidieron Redactar Un evangelio Acerca de Jesús Ellos tenían Muchas Tradiciones Sueltas Tradiciones Orales Relato De esta parábola Relato De este milagro Relato De este ciego Que vio Relato De este paralítico Que caminó Relato De este encuentro Con los fariseos Relato De esta discusión Relato De la tentación Del Señor Relato De su pasión Relato De parábolas Pero era una gran cantidad De material El punto es este El material No estaba ordenado Entonces Los redactores De los evangelios Lo que trataron Fue darle Una coherencia A esos relatos Sueltos Y ellos dijeron Bueno vamos a comenzar A armar El rompecabezas Y comienzan A poner Bueno que fue primero Ah lo primero es El ministerio de Juan Porque los cuatro evangelios Comienzan Con el ministerio de Juan Entonces lo pusieron En primer lugar Y ahora que sigue Bueno Dicen que Juan bautizó a Jesús Ah pues eso pongamos El bautismo de Jesús Y así Ellos fueron armando Pero en ese armar Lo que hacían era Tomar este relato Y lo ponían Tomar esta tradición Y lo tomó Quizá había un documento Escrito aquí tenemos Esta historia Metámona acá Pero ese ordenamiento Ese orden No se hacía hermanos Solamente tratando De reconstruir Como pudo ser la historia De Jesús Sino que más El ordenamiento Lo hacían Siguiendo criterios De la iglesia En este caso Del año 50-60 Iglesia de la primera Generación Entonces de acuerdo A Lo que son Las situaciones Que estaba viviendo De la iglesia Así ellos ordenaron La vida de Jesús Que significa esto Fíjese hermano Esa es la razón Por la cual Mucha gente No comprende La naturaleza De los evangelios Y se ven En problemas Porque dicen O quieren ver Los evangelios Como que si fuera Una biografía De Jesús El problema Es que lo que Marcos presenta De Jesús Es diferente A lo que Presenta Mateo Y lo que Presenta Mateo Es diferente A lo que Presenta Marcos Y a lo que Presenta Lucas Ya no se Diga Con Juan Es una diferencia Contundente Entonces Aquí viene La pregunta Si los evangelios Son biografías Del Señor Jesús Porque son Diferentes Porque son Todas diferentes Son cuatro Historias Diferentes De Jesús La explicación Es esa Ellos no estaban Interesados En escribir Una biografía De Jesús Ellos estaban Interesados En interpretar La vida De Jesús Los evangelios Son esfuerzos De interpretación De la vida De Jesús Pero esfuerzo De interpretación De acuerdo A las necesidades Que la iglesia O las iglesias Que fueron Redactoras De los evangelios Estaban viviendo En ese momento Cada quien Pues Su necesidad Es particular Por eso Es que los evangelios Son distintos Porque las necesidades Eran distintas Entonces A eso se debe Que uno podría Ser bueno La pregunta Que nos hacíamos ¿Por qué dice Que el Espíritu Llevó a Jesús Al desierto Si Jesús Ya estaba En el desierto Porque ahí Se está cometiendo Un error Y es que uno Está pensando Que es un relato Histórico Y no Son dos relatos Diferentes Que fueron Ordenados De esa manera Y al ordenarlos De esa manera No se dieron cuenta Los redactores Que ya habían Dicho Que Jesús Estaba en el desierto Pero como La tradición Oral Que ellos Habían recibido Les decía Que el Espíritu Había llevado Con fuerza Al Señor Al desierto La tomaron Entera La tradición Y la colocaron Ahí Sin darse cuenta Que antes Habían puesto Otra tradición Que decía Que Jesús Estaba en el desierto No hay una Contradicción Y ahí es lo que Yo le decía Aquellos que no Entienden Porque el que dice Esta es una Biografía De Jesús Aquí está Relatada La vida De Jesús El que piensa Eso Se ve en problema ¿Cómo explica eso? Que si Jesús Estaba en el desierto Luego dice El Espíritu Lo llevó al desierto Y no ahí estaba Pues Pero si entendemos Que el Evangelio No es Una biografía De Jesús No es la historia De Él Entendiendo Historia Como Lo que entendemos Hoy en la actualidad De la modernidad Un relato Ordenado Cronológico Exacto Detallado De hechos Que ocurrieron Eso entendemos Por historia Nosotros ahora Ellos no Ellos tenían Otro concepto Significa Eso que Los Evangelios No son verdaderos Si son verdaderos Porque todas Esas tradiciones Orales Y algunas de ellas Escritas No No las había inventado La gente Era la gente Que habían dado Con Él Y que le habían Escuchado Pero nadie Nadie Hermano Tuvo La idea De decir Yo voy a ir Memorizando Donde Jesús Estuvo primero Que dijo En tal lugar Que dijo En tal otra parte Si primero Le enderezó La pierna A este O si primero Le habló Los oídos Al sordo Que fue primero Yo me lo voy a aprender Nadie hizo eso Y sabe Por qué No lo hicieron Porque Todos los que Andaban con Él No sabían Quien era Él Unos pensaban Que era un profeta Otros pensaban Que era Como Jesús Se lo preguntó Quien dice La gente Que soy yo Y ahí lo tiene usted Unos decían Piensan que eres Juan el Bautista Otros piensan Que eres Elías Otros piensan Que eres Jeremías Otros piensan Que eres Algún profeta Habían diversas ideas La gente Que pensaban Que era un profeta Lo vieron Como un profeta Y entonces Que importancia Tenía Ir paso a paso Llevando Anotaciones O memorizando La vida de Jesús No lo hicieron Es treinta años Después Que ya la iglesia Ha reflexionado Acerca de Jesús Y han llegado A la conclusión Bueno que Él era el Cristo Fue una conclusión Casi inmediata Pero luego Llegan a la conclusión Que Él era más Porque Cristo No necesariamente Significa Divinidad Recuerde que Cristo significa Ungido Y ungido Y ungido Fue David Y ungido Fue Hasta Saúl Ungido Fue Salomón Ungidos Eran los profetas Ungidos Habían un montón Incluso Habían varios Cristos Pero el problema Es cuando Él resucita Entonces Les lanza Una pregunta A ellos Y la pregunta Es Si Él resucitó Este hombre Era Solo un Cristo Solo un profeta Ahí es donde La iglesia Comienza a reflexionar Entonces Se va dando cuenta Que si Jesús Resucitó Está vivo Y si está vivo ¿Dónde está? Bueno Los últimos que lo vieron Lo vieron ascender Al cielo ¿Qué qué? Si Se fue al cielo Y dijo que iba a volver Entonces ¿Quién era ese? Y ahí es donde Comienza La reflexión Que va llevando A la iglesia Poco a poco Porque fue un proceso Que tomó ¿Qué le digo hermano? Como 70, 80 años En llegar a la conclusión Que Jesús era Dios Pero cuando ellos Ya están en el trabajo De llegar a esa conclusión Entonces es cuando Se dan cuenta O comienzan a darse cuenta ¿Quién había sido Él? Pero 30 años después Entre todas esas tradiciones Nadie había tomado El interés Supóngase que En algún momento De la historia De nuestro país Hubo un buen presidente Que no sé si lo ha habido ¿Verdad? Pero supongamos Que hubo uno De las personas Pueden decir No, yo recuerdo Que En una ocasión Dio un discurso Y dijo esto Y se acuerda Y eso es verdad Porque lo dijo Y pueden haber Varias personas Si yo también Oí eso Pero con el pasar Del tiempo Yo le podría Preguntar Oiga Y aquel presidente De hace 20 años O 30 Que era lo que había Transcurrido ¿Cuándo fue Que dijo Tal cosa? ¿Y cuándo dijo La otra? ¿Qué fue primero? ¿Qué fue después? Ya la gente No se acuerda Claro Hoy vivimos En una época Moderna Donde Esos discursos Quedan escritos Hay grabaciones Se transmite Por radio Por televisión Eso queda grabado Es fácil ahora Reconstruir Pero en esa época Que no había Esos recursos Entonces ellos Tienen que comenzar A reconstruir Y cada quien Lo hizo Sin más criterio Que sus intereses Teológicos Lo que quería Demostrar Marcos Está interesado En demostrar Que Jesús Es el Cristo Y también Tímidamente Pero también Enseña Que la misión Del Señor Jesús No era Solo para El pueblo De Israel Sino que Era para Todo el mundo Tímidamente Lo hace Porque Igual era un tema Que la iglesia Estaba Comenzando A entender Esos elementos Son los que Definen Cómo se armó El evangelio De Marcos No sé si me ha seguido Hasta acá hermano Me he dado a entender Bien Entonces el hecho es Que ahora viene El relato De la tentación de Jesús En el desierto La cual ocurrió Y por eso está En los evangelios Ahora Esa tradición Oral En la medida Que el tiempo Había ido pasando Había ido adquiriendo Una manera Una manera práctica O una forma Que facilitara Memorizar La tradición Entonces lo que Habían hecho Es que Esa tradición Oral De la tentación Del Señor En el desierto Ellos La dividieron En cinco partes Para no olvidar Ninguna Y cada una De esas cinco partes En el griego Comienza Con la interjección Y Ellos sabían Que tenían Que Al trasladar La tradición Oral Que era memorizada Ellos sabían Que eran cinco Y Que tenían que decir En la nueva versión Internacional Como es una versión Que lo que busca Es Hacer comprensible El texto Y nosotros Hermanos En español Cuando hablamos No hablamos Diciendo Y yo quiero Decirles hermanos Y yo quiero Afirmarles hermanos Y yo quiero Que usted recuerde Y quiero Que no olvide Y quiero Que cuando No hablamos así ¿Verdad? Entonces como No se habla así Entonces ellos Dejaron algunas Y En la nueva versión Internacional Pero no todas Sin embargo En la reina valera Si permanecen Porque la reina valera Recuerda que es una Traducción Son más apegada A las formas Literarias Del griego Que no son Las nuestras Y por eso Que hay pasajes Que nos resultan Difíciles de entender Pero en este caso Sirve porque Ahí si están Las cinco Y si usted Y si usted Tiene la reina valera Usted puede ver Que en el versículo Doce Ahí comienza La primera Y Que sería la primera Parte de cinco Dice Y Luego El espíritu Le impulsó Al desierto Y Es la segunda Estuvo Ahí en el desierto Cuarenta días Hoy viene la tercera Y Era tentado Por Satanás Hoy viene la cuarta Y Estaba con las fieras Y hoy viene la quinta Y final Y Los ángeles Servían Entonces note Ahí están las cinco Partes Y todas Comienzan con Y Así es en el griego Todas Las cinco partes Comienzan con La interjección Y Lo hacían así Para poder Memorizarlo Claro Como ya le dije En español Nosotros no hablamos así Y Luego el espíritu Impulsó al desierto Y Estuvo ahí en el desierto Cuarenta días Y Era tentado por Satanás Y Estaba con las fieras Y No hablamos así Por eso es que la NBI Lo pone Como lo hablamos nosotros Enseguida El espíritu Lo impulsó A ir al desierto Y Ahí fue tentado Por Satanás Cuarenta días Y estaba entre las fieras Y los ángeles Le servían O sea De las cinco Y Quitan tres Y quedan dos Porque así es como hablamos Lo ponen de una manera natural Entonces lo que le quiero decir Es que al dividirlo En cinco partes Era más fácil De memorizarlo Y todo comenzaba Con una Y Y eso es lo que hace Marcos Toma así literalmente Esa tradición oral Y le inserta ahí Y ni siquiera se da cuenta Que ahí está diciendo Y el espíritu santo Impulsó al Señor Al desierto Sin darse cuenta Que antes ha puesto Que Jesús estaba En el desierto Pero como son Tradiciones independientes Que las recibieron De diversas fuentes Ellos estaban Ordenando De acuerdo A sus intereses Teológicos Y lo que creían Que era una presentación Coherente De cómo podría haber sido La vida de Jesús Es decir Ninguno de los cuatro Evangelios Nos va a relatar Exactamente Cómo ocurrió La vida de Jesús Ninguno Porque no era Esa la intención Que ellos buscaban Bien Pero hablando ahora Del tema Hermanos El Señor Fue llevado Al desierto Impulsado Por el espíritu santo Y dice Que allí Fue tentado Por Satanás Durante Cuarenta días Como le digo Marcos No menciona Cuáles Fueron Esas tentaciones Pero los otros Tres evangelios Si Pero si usted Recuerda Los relatos De Mateo Y Lucas Hay una constante De Satanás En donde le dice Si eres El hijo de Dios Por ejemplo Si eres El hijo de Dios Haz que estas Piedras Se conviertan En pan Porque para Mateo Y Lucas Jesús Ayuno Para Marcos Ya vamos a ver Que no Pero lo importante Y el valor Es este Que es lo que Satanás Está cuestionando Que si él Es el hijo De Dios O no Por qué Porque eso Es lo que Dios le acaba De decir Cuando se bautiza En agua Jesús Dios le habló Ya Ya Reflexionamos En eso En la última ocasión El padre Le habló Y le dijo Tú Eres mi hijo Amado En quien tengo Complacencia Dios Se lo estaba diciendo El padre Se lo estaba diciendo Al hijo Y eso Es lo que Aparte que recibe El Espíritu Santo Pero eso Fue una conmoción Para el Señor Jesús Se recuerda Cuando hablamos De la humanidad Y la divinidad De Jesús Que como Dios Lo sabía Todo Pero como hombre No podía saberlo Todo Y le explique Como La iglesia evangélica De manera general No todos Pero de manera general Hace mucho énfasis En el tema De la divinidad Y entonces decimos Jesús Él ya sabía Cuando él estaba En el vientre De María Él ya sabía Que era el creador Del universo Cuando María Lo amamantaba En sus brazos Jesús ya sabía Que era el creador Del universo Pero entonces No era hombre Porque el hombre Comienza a aprender Y era la pregunta Que nos hacíamos Entonces Si él no sabía Todo Porque Dios Porque el padre Tiene que decirle Porque se recuerda Que en Marcos No es Juan El que ve eso No es la gente Quien lo escucha Es Jesús Dice que es Jesús El que vio El cielo abierto No lo vio la gente No lo vio Juan Fue Jesús Que vio el cielo abierto Y vio que venía Descendiendo El Espíritu Santo Como paloma Y dice que fue Jesús El que escuchó La voz del padre Que le decía Tú eres mi hijo amado En quien tengo complacencia La pregunta es esta Si él era Dios Y lo sabía todo Que sentido tenía Que el padre le dijera Tú eres mi hijo amado Pero yo le decía Que yo no quería Sacar ninguna conclusión Sino que la sacara usted Que que sentido Tiene que el padre Le diga Tú eres mi hijo amado Y a eso se suma ahora Que en la tentación Del desierto Lo que Satanás Cuestiona es eso Si verdaderamente Eres el hijo de Dios O sea Está poniendo en duda Lo que Dios Le ha dicho Esa era La tentación O la prueba Como dice aquí A la cual Él estuvo sometido Cuarenta días Era la lucha Acerca de su Identidad Que quien era Él Dios le había dicho Eres mi hijo amado Eres mi hijo En ti Tengo complacencia Pero el diablo Le está diciendo No, no lo eres Y si lo eres Demuéstralo Ese era el sentido De las pruebas Dentro del desierto Entonces hermanos Satanás es lo que hará Él siempre va a poner En duda Lo que Dios Nos ha dicho Que nos ha dicho Dios Dios nos ha dicho El que creyere Será salvo Pero acaso El diablo No viene Y le dice Que salvo Vas a ser vos Si vos sos un hipócrita Vos estás perdido Vos no tenés remedio Como un hermano Que preguntaba Que Decía Yo ya no tengo esperanza Porque Yo creo que Dios Me ha desechado Y tengo temor Decía Y yo le decía Bueno si tiene temor Es que Dios no lo ha desechado Porque él me decía Si Dios endurece Los corazones Como endureció Faraón Que tal si Dios Ya me endureció A mí Que endurecido Va a estar Si tiene temor Que endurecido Va a estar Si el endurecimiento De Faraón Consiste en que No tenía temor De Dios Pero ese hermano Está diciendo Yo tengo temor Pero Y quien le está Metiendo esas ideas Es el diablo Y el diablo Es el que quiere Hacernos pensar Que No tenemos salvación Que no somos Hijo de Dios Que la oración No sirve para nada Que quizás Todo es un engaño Y que cuando se muera Va a resultar Que no existe El cielo No existe El infierno No existe El nuevo cielo La nueva tierra La nueva Jerusalén Que todo fue En engaño Que quizás No habrá Tribunal de Cristo Pero ese es el diablo Que está negando Lo que Dios Nos ha dicho Pero cuando Usted vive Esa prueba Hay alguien Que ya la vivió Antes por nosotros Y el como Ya la pasó El ya sabe Su lucha El ya sabe Sus dudas Y por eso Es que en hebreo Se nos dice Que podemos Acudir Confiadamente Al trono De la gracia Seguro Dice Que ahí Encontraremos El oportuno Socorro ¿Por qué? Porque Jesús Ya lo vivió Él ya lo experimentó Él ya sabe Que se siente Entrar en una duda El padre Le había dicho Tú eres mi hijo Amado Y el diablo Dice Ah si No Y si eres hijo De Dios ¿Por qué no convierte La piedra en pan? Ahí era doble trampa Pero él se mantuvo En lo que conocía De la palabra Y lo que conocía De la palabra Era No solo de pan Vivir el hombre Sino que de toda Palabra que sale De la boca de Dios Y cuál era la palabra Que había salido De la boca de Dios Para él Tú eres mi hijo Amado En ti Tengo complacencia Él dijo Voy a dejar de lado El pan Y me voy a agarrar De la palabra De Dios Eso era usted En lugar de andar Preguntando Que la fulana Que la mengana Que el hermano Este Que el hermano El otro Mejor lea la Biblia Agárrese De la palabra De Dios Que esa es La verdad Esa es la verdad Hay hermanos Que no han entendido El evangelio Y que le van a decir No usted Ya está perdido No usted Ya no tiene remedio No usted Si que ya Lo perdió Todo Pero entienda Que esa persona Que le está diciendo Eso Primero no ha entendido El evangelio Y segundo Hay alguien Detrás de esa persona Que le está hablando Por eso Cuando Pedro Le dijo Jesús anunció Su muerte Y Pedro Le dijo Señor No permitas Que te vaya a pasar Nada de eso Que tú has dicho Que te van a azotar Que te van a crucificar No señor Dios nos libre Que te vayan a matar Y que le dijo Jesús Ay Pedro Yo sé que tú Me tienes mucho afecto Me amas Te agradezco Tu apoyo Pero realmente No has entendido Te lo voy a explicar No lo que Jesús Le dijo fue Apártate de mi Satanás Me eres tropiezo Porque hasta las más Sanas intenciones Porque Pedro No lo hacía Por maldad Por eso le digo Ellos no sabían Quien era Jesús Ellos no sabían Lo que significaba Su muerte Por eso le dicen No como va a ser Que te van a matar Que no te pase eso Que no te vaya a ocurrir Y si Jesús Le hace caso a Pedro Él estaría perdido Y todos nosotros también Pero Jesús Veía una acción Del diablo Y le digo Pedro lo hizo Con toda buena intención Lo hizo Por el profundo Y sincero amor Que tenía hacia el Señor Pero esos Elementos Tan Sinceros De auténtico amor El diablo Los puede usar Como utilizó A Natán Cuando David Lo llamó Y le dijo Yo quiero Construir un templo Para el Señor Y Natán Le dijo Adelante David Bendito de Dios Hazlo Y que el Señor Prospere tu obra Entonces dijo David Todo está bien Y Natán salió Pero cuando iba Por allá Natán Dios le habla Y dice Natán ¿Qué dijiste? Ah bueno Que haga el templo Y quien te dijo Que le dijeras eso Yo no te he dicho nada Ahora te voy a decir Lo que quiero que le digas Regresete y dile Que el no me hará casa Porque el es un hombre Que ha derramado Mucha sangre Pero El tendrá un hijo Que el me lavará Así que ve Y díselo Te note Natán lo hizo Porque tenía Profundo amor Hacia David Lo respetaba Y el dijo Excelente idea Y era una excelente idea Pero no era la voluntad De Dios A veces Satanás Puede Actuar A través de las personas Que nos aman Y que nos dan consejos Porque de acuerdo A su pensamiento Y a su prudencia Ellos creen Que es lo adecuado Pero es Satanás El que está detrás ¿Cómo puede uno discernir? Lea la Biblia hermano En lugar de andar En chambres En lugar de andar Platicando tanto Lea la Biblia Ámela Conozcala Surraya la Biblia Tome para usted hermano La palabra de Dios Memorícela Y eso Le repito Nunca le va a fallar Es lo que Jesús Hizo No solo de pan Vivir el hombre Sino que de toda palabra Que sale de la boca De Dios Y de la boca De Dios Ha salido La palabra Que me dijo Tú eres mi hijo Amado En ti Tengo complacencia Así que Satanás No No tengo que demostrarlo Él ya me lo dijo Y me agarro De la palabra Que Dios me dijo Fue una verdadera lucha Y dice que Satanás Se alejó Por un tiempo Y estaba Entre las fieras Y dice que Los ángeles Le servían Eso que Los ángeles Le servían Es tomado De una tradición Que había Entre los judíos Que decían Que Adán En el huerto De Edén Los ángeles Le servían La comida Es como aquí Pablo ya había Escrito Sus cartas Él ya había Escrito En Romanos Que fue la última Carta Que Pablo escribió Acerca de los dos Adán Que El primer Adán Y el segundo Adán Que es Jesús De la idea De Jesús Como segundo Adán Ya lo tenían Así es como surge Esta tradición Que los ángeles Le servían Solo que Jesús No está en un Edén No está en el desierto Porque aquel Edén Se convirtió en el desierto Por causa del pecado Pero dice que Los ángeles Le servían ¿Qué significa esto? Que en lugar de decir Que él estaba ayunando Comía Lo que los ángeles Le llevaban Te notas La diferencia Ya Mateo Y Lucas Lo ponen Ayunando Y precisamente La tentación Se basa en que Él está ayunando Porque si no No tuviera fuerza Eso Es que estas piedras Se conviertan en pan Aunque Satanás Pudo haberse Lo dicho Aunque el Señor No estuviera ayunando Pero como que Hace más sentido Que él estaba En ayun Termino Hermano Diciendo Que así como El Señor Tuvo que ser Probado Hermanos Estamos hablando Del Hijo de Dios Estamos hablando Del Cristo Fue probado Cuanto más Nosotros Hermanos Hijos Chorreados De Dios Cuanto más Satanás No nos va Agarrar A su antojo Si Como Jesús Lo dijo Si al árbol Verde Lo agarran Así Hablando De su sufrimiento ¿Qué no van a hacer Con ustedes Ramas secas? Si así Agarró Satanás Al Hijo de Dios Como no nos va Agarrar A nosotros Pero ya le dije La clave Es Aferrarse De la Palabra De Dios Hermano De verdad Agarra en serio La Biblia Léala Estúdiala Y leerla No es solamente Más que yo Casi ni leo La Biblia ¿Verdad? Dos versículos Leímos ahora Y usted dice Vaya Cumplico Mi tarea Del día Ay Dios No Cuando leo Digo Leer la Biblia Es de tomarla En serio De abrirla No cuando Ella se está Durmiendo Que está En la cama Y con la En la cara Sino que De veras Ponerle empeño Y amar la Palabra Porque En amar esa Palabra Está la seguridad Para salir adelante De todas las tentaciones Que Satanás pondrá Así que Si está tentado Busque una salida En la Palabra Y así podrá salir adelante Jesús así venció Y recuerde Jesús citaba La Palabra La sabía El diablo El diablo También le citaba La Palabra Pero Jesús Sabía Que le estaba Citando mal El problema Es que llega Alguien Miembro De una secta Y le cita Mal la Palabra A usted Y como no Conoce la Palabra No sabe Que se la está Citando mal Que se la está Distorsionando Y el que no sabe Se lo traga Por eso Aferrémonos A la Palabra Vamos a cerrar Nuestros ojos Gracias por ver el video Gracias por ver el video